El Padre Heriberto García Arias 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 Bien, pues muy buenos días a todos. Mando un saludo a todos, también las personas que también a través de ustedes están en relación con todas las situaciones de la sociedad en todos los aspectos. Que el Señor les conceda muchos bienes, muchas alegrías. Y así lo pido diariamente al Señor, que todos estemos bien. Hoy, como se ha visto, también habrá temas de masa ya, ¿verdad? En el sentido, no solo de los fieles difuntos, ¿verdad? Del masa hija, sino también la cuestión del próximo año y otras fiestas que faltan un par de meses, por decir así. Pero que yo les pido por lo mismo que nos cuidemos, porque habrá otras ruedas de prensa, primero Dios, ¿verdad? Y que por lo mismo, qué bueno que bien podamos así como ahora reunirnos. Quiero invitarles a considerar en primer lugar que nuestra sociedad mexicana necesita del testimonio de todos nosotros como creyentes y de lo que a través de tantos años también en otras áreas de la vida ha formado en cada ciudadano. Yo creo que hoy es tiempo de manifestar lo que desde nuestra fe, pero también desde la escolaridad, la cultura, las políticas, etcétera, se ha formado en el corazón del mexicano. El amor, la paz, una buena ciudadanía, los valores civiles. Yo creo que todos debemos formar siempre así a las personas. Y en base a eso, pues hoy es un tiempo propicio esta situación para mostrar nuestra formación cultural, histórica, religiosa, etcétera. ¿Cuántos valores hemos aprendido aún desde nuestra familia que se reflejan en la responsabilidad, en el bien común? En el bien común, en el buscar el bien de los demás también, en no hacer daño a los demás, no hacer daño a los demás, a nadie. Y obviamente que pues aquí aparecen muchos aspectos, la vida moral, la vida familiar, valores humanos como la honestidad, etcétera. Y por otro lado, pues la cuestión también de la vivencia de nuestra fe. Ante esta terrible situación del coronavirus, que vemos cómo ha habido un repunte en el mundo de contagios y de hermanos que han fallecido. Qué triste, qué triste, qué doloroso. Personas que estaban con su familia ya no están, no podrán celebrar otras alegrías. Y lo que padece un enfermo, pues también hay en la soledad, en su recuperación en los hospitales. Yo les invito entonces a considerar con mucha responsabilidad, como he dicho, de lo que nos ha formado la fe, la sociedad, nuestra familia. Esta circunstancia que no nos gusta a nadie, ¿verdad? No nos gusta a nadie, es obvio. Nos ha cambiado ritmos, rutinas. A nadie nos gusta por ningún aspecto, lo padecemos en todas las áreas, en la fe, en lo económico, en las relaciones interpersonales, en la movilidad misma. Entonces, ante esta crisis que el mundo estamos viviendo, se nos pide esa solidaridad, ese sentido común, para llevar adelante el superar esta situación. Así, otros países, como ustedes lo saben bien, en Europa, han vuelto a cerrar y no un cierre parcial. Han cerrado un mes, ¿verdad?, algunos países, de aquí al primero de diciembre, no sé cuándo, de todo así, tajantemente. Hoy por hoy, nuestro país, como aquí en nuestro estado, se han adelantado para evitar esas experiencias, precisamente, a raíz de un repunte en más contagios. Y lo más triste, la muerte, aun cuando no dejen de considerar que quien se ha contagiado, por lo general, tiene otras situaciones de salud que le quedan. El virus no pasa, no más complicando un tiempo, complica situaciones de nuestros órganos. Y así, qué importante es sabernos cuidar y cuidar a nuestros seres queridos. Ante estas circunstancias, se ha puesto el botón de emergencia en nuestro estado de Jalisco, en acuerdo a las autoridades sanitarias y civiles, a los obispos de la provincia. También se nos ha pedido este apoyo, esta colaboración, para evitar que este mal se contagie, como ha sucedido, y pues siga causando estragos en tantas situaciones de la vida de las familias, de las personas, y en la economía y en todo. A raíz de eso, nosotros como obispos nos adherimos a una colaboración sana con todas las autoridades sanitarias, civiles, de buena voluntad, para llevar adelante estos 15 días de este botón de emergencia, con los horarios y las medidas que se piden. Por lo tanto, yo he sacado una circular que la encuentran en las diferentes plataformas de comunicación de la diócesis, que es una expresión de un hermano de ustedes, su hermano obispo, buscando ese bien. Bien sabemos decir, vale la pena, cuando vemos lo que vamos a conquistar después. Vale la pena este sacrificio, esta situación. Hoy les invito a valorar esto, vale la pena de no poder llevar estos días como de ordinario. Ya nos hemos acostumbrado a muchos puntos, ver el uso del cubrebocas, etc. Pero hoy por hoy se nos pide, ya que los fines de semana es un tiempo de mucha movilidad y de mucho contagio, como lo reportan los centros médicos, etc., pues es decir, tenemos que también nosotros, por decir así, cerrar parcialmente. Entonces nuestras actividades estos dos fines de semana en las parroquias, pues será como cuando se inició en marzo esta situación de la pandemia. No hay culto con presencia de personas, el sacerdote, no podemos dejar de celebrar la Eucaristía diariamente, pero lo hacemos solos o lo hacemos con el personal o el compañero sacerdote. El personal me refiero a dos, tres personas que se necesitan para el cuidado del templo, etc., ¿verdad? El sacerdote, el sacerdote, etc. Entonces, igual entre semana, de lunes a viernes, como ya se ha puesto el horario y lo saben bien, están abiertos los templos, ahí sí con presencia de personas, un grupo limitado, desde las seis de la mañana hasta las siete de la tarde. A las siete ya tienen que estar cerrados todas las actividades, los lugares materiales o físicos de la iglesia. Así lo hemos decidido buscando un bien, viviendo esta pena y vale la pena lo que vamos a lograr. Bien sabemos, como hemos aprendido, que el virus pues obviamente tarda en superarse alrededor de 15 días, de tener sus expresiones en el cuerpo humano entre los primeros días, tres, cuatro días, hasta los 14, 15 días. Entonces, este tiempo es un tiempo con lo difícil, con las penas, vaya, repito, conveniente de vivirlo así. Y yo me invito y a todos, aun con lo que nos cuesta, con el dolor que tenemos, que así lo sepamos vivir muy responsablemente como un testimonio humano, en el mundo civil y en los que somos creyentes desde nuestra fe. Son estos 15 días que nos van a ayudar a conquistar nuestra salud, nuestro bien. Yo sé que padecemos cosas y yo les invito a descubrir que hoy por hoy nuestro México vive cosas bien difíciles. Miren, la violencia sigue, ¿verdad? Eso es un punto muy fuerte, ¿verdad? La violencia sigue y cómo debemos cuidarnos para no tener ningún tipo de violencia, ninguno. Siguen también problemáticas al interno de las familias de unión, de valores, que hay que considerar en el diálogo y estas circunstancias son oportunidades para orar, para dialogar. Hay un estado, hermano, de nosotros que es Yucatán, ¿verdad? En este mes han pasado tres tormentas, tres ciclones, en un mes. Y vemos escenas de situaciones como han padecido, ¿verdad? Aparte del coronavirus, no hay trabajos, no hay turismo, no hay nada. Estamos viendo en el otro extremo, por decir así, de nuestro país, en Chihuahua, nevadas, menos ocho grados, bajo cero. Entonces, vean que ahorita hay otras realidades, por mencionar algunas, que pues también tenemos que saber sobrellevar, apoyarlos. Sabiendo llevar este tiempo, yo creo que también va a ser una fuerza para ellos, ¿verdad? No estamos gustosos de tener que vivir esto, sino solamente en el aspecto de decir, hay que padecerlo, como cuando alguien tiene una gripa y tiene que estar recuperándose, encerrado, o cuando ha aparecido el coronavirus y tiene que tener un tiempo de aislamiento radical y con el temor de que no se complique. Entonces, yo les invito a ver a todos. Lo que estamos viviendo implica una, repito, responsabilidad. En mi circular que ustedes pueden ver, leer, les invito a eso. El Papa Francisco ha sacado una encíclica llamada Fratelli Tutti, hermanos, hermanas, todos. Y ahí nos habla de esa amistad y fraternidad social. Y en las crisis, expresa el Papa, en las crisis, es cuando vemos la solidaridad, la responsabilidad y la madurez cristiana. Así les invito a todos, aunque nos podamos desesperar, pues yo a mí no me inquieto, me duele, pero no dejo de hacer conciencia, es decir, hoy a mí, Jorge y a todos, nos toca 15 días de tener una vida con más aislamiento. Y vale la pena, porque ahora sí vuelvo a decir, y con este termino para algunas preguntas y presentar al padre Heriberto García Arias, vale la pena, yo sé que nos cuesta económicamente, relacionalmente, muchachos, los jóvenes, eviten reuniones masivas, porque se oye mucho de esas reuniones y ahí hay un gran, una gran situación de contagio, si lo llevan a sus abuelitos, lo llevan a sus familiares, y pues ellos que se han cuidado, que se han cuidado tanto para que alguien tan fácil introduzca el virus así nomás, no se vale. Yo les invito a todos a que fortalezcamos nuestro espíritu con Cristo, que es nuestra paz, y María Santísima para sobrevivar esto. María Santísima, en la visitación que hace Santa Isabel, nos muestra que ella sabe ir a servir, y yo lo he experimentado, en mi casa encerrada, y como algunas personas me lo han dicho también, Padre, yo siento como el manto de la Virgen me cuida, acá desde otros estados del país, nos cuida, nos acompaña, pues así, experimentenla. Son 15 días que más que decir, vamos a estar encerrados, no, hay oportunidad de salir así, como ya se nos ha indicado civilmente, pero también tenemos la oportunidad del interior de nuestro hogar, redoblar esfuerzo 15 días, para celebrar otras alegrías, el día de la Navidad, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gusta tratar de estar con nuestros seres queridos bien, pues esta es la inversión, vale la pena, por lo que después viviremos. presento al Padre Hiberto García Arias, él es un sacerdote de nuestra diócesis, tiene algunos meses ya aquí en San Juan de los Lagos, estaba en San Ignacio de Cerro Gordo, y él ha venido precisamente a ayudar como sacerdote en todas las cuestiones litúrgicas, pastorales, que ahorita están pues todas limitadas, pero de una manera también especial, en el área de medios de comunicación de nuestra Catedral Basílica de San Juan de los Lagos, es algo que ya había ideas desde antes, a raíz de esta circunstancia del coronavirus, como bien saben ustedes, se implementó y nos han ayudado, y agradezco todo eso, por sus consejos y sus ayudas de todo tipo, muy, muy, muy buenas para lo que necesitábamos hacer, gracias. Y así el Padre ahora, pues irá llevando los detalles de esta área que estamos empezando a armar, para que pueda rendir frutos en la vida de las personas, más en este tiempo especial, pero ya queremos que sea algo permanente, ¿verdad? Entonces el Padre Hiberto, pues nos va a decir algunos aspectos de esta que he comentado, de esta área, él nos podrá también aclarar detalles, de horarios y puntos concretos, de este tiempo, del botón de emergencia, y de otras festividades, ¿verdad? Padre Hiberto, tienes la palabra, le paso a mi corazón. Muchas gracias, buenos días a todos, pues es un gusto estar con ustedes, y pues bueno, ante la reunión que se realizó el día de ayer, para atender a esta implementación del botón de emergencia, en Jalisco, la Catedral Basílica, y Santuario de la Virgen de San Juan, tendrá nuevos horarios, ¿esto a qué se refiere? Obviamente los fines de semana permanecerá cerrado, con todas las celebraciones a puerta cerrada, y entre semana se abrirá la Catedral de manera parcial, de nueve de la mañana a cuatro y media de la tarde, esto para que puedan entrar a visitar a la Virgen, de lunes a viernes, entre semana, que esto se supone que es del 30 de octubre al 13 de noviembre, tiene esta vigencia, a excepción del 2 de noviembre, que es lunes, ese día va a permanecer cerrado, habrá más transmisiones de la Eucaristía ese día, que será la misa de nueve, de once, de una, el Rosario a las cinco y media, y la misa a las seis y media, todo esto, bueno, pensando en que se hagan más celebraciones dentro de la Catedral, y cada una, pues tendrá, ahí podemos pasar al siguiente punto, una visita virtual, que el señor Obispo ha sugerido para todas las personas, que no van a poder asistir, y tampoco pueden ir al cementerio, hacer una visita virtual, algo que ya está trabajando el equipo, en el que las personas pueden hacer como una entrada, casi como si fueran de rodillas, virtual, hasta la Catedral, y a ofrecer sus oraciones, por su difunto, o a quien quieran ofrecer esta visita, o esta petición, entonces esto se va a hacer después de cada una de las trabajadoras, las misiones de la Eucaristía, el siguiente punto, es la misa, este, de entre semana, que será a las nueve, casi igual a las nueve, a las cinco y media, y a las seis y media, incluyendo los sábados, porque los domingos, obviamente como va a permanecer cerrado, será la Eucaristía, a las nueve, a las once, a la una, rosario a las cinco y media, y la última misa, a las seis y media, no sé si hay alguna duda de esto, para estos, este, quince días, sí, muy bien, entonces, para la celebración de los fieles difuntos, como ya se les comentó, es la visita virtual, que se va a implementar, después de cada una de las celebraciones, para la celebración de Navidad de Año Nuevo, pues sí, habrá novena, lo que es el rosario, o las posadas, pero para, para los niños, que, obviamente, no estarán participando, porque son, este, los que están dentro del grupo de riesgo, pues se les va a invitar a participar, desde sus hogares, este, con la transmisión, para la Candelaria, conforme ya se dio a conocer, en la circular, del dieciséis de octubre, pues se les pide, y se les exhorta, a todos los organizadores, y celadores, a cancelar sus peregrinaciones, pues ya que, no tenemos la capacidad de recibirlos, y también es un riesgo, este, estar cruzando cada uno de los municipios, para llegar hasta aquí, ese mismo, en esa misma celebración, de la Candelaria, también se va a implementar, la visita virtual, que, será también, igual, después de cada una, de las transmisiones, de la Eucaristía, pues, parece que es, toda la información, de lo que, se tenía previsto, lo de la romería, que es del ocho de, de diciembre, pues se va a cancelar, aunque la celebración, porque, pues es venirse, todos los contingentes, y entonces, yo creo que no sería prudente, pero, en lo que es, las cuestiones litúrgicas, pues van a ser, por transmisiones, en vivo, sí. Bien, les agradecemos, a don señor, Jorge Alberto Cavazos, nuestro bispo, es padre, Heriberto, director de comunicaciones, de la Catedral Basílica, y santuario, de la Virgen de San Juan, damos paso, a las preguntas, si ustedes tienen, alguna pregunta, que hacer, les pido, un poco, levanten su mano, digan su nombre, y de qué medio vienen, y dirigen sus preguntas, empezamos con Lorena. Soy Lorena Herrera, de Panorama, con su oreja, padre, estos 15 días, se cambiaron los horarios, y desde visita, qué va a pasar, terminando, pasando el día 13, bueno, en los nuevos horarios, los horarios, que ya teníamos, o, van a volver a ver, en nuevos horarios. Bueno, pues, creo que, depende de estos 15 días, qué es lo que suceda, ojalá, y se pudiera, este, recuperar los horarios, y abrir nuevamente, o sea, como antes estaba, pero todo va, va a depender, de lo que se decide, en estos 15 días, y del repunte, o que baje, entonces, pues es algo, que realmente, no podemos, definir en este momento, que si va a ser, los horarios, como los tenemos ahora, hasta que no, no, no veamos, la respuesta, de la misma gente. Sí, ahí, complementando, perdón, es, la idea es esa, verdad, que invirtamos, todos estos 15 días, de limitarnos, en movimiento, etcétera, para poder, desde el día 14, que es sábado, retomar actividades, como se han tenido, con todas las medidas, esas no cambian, sanitarias, verdad, pero, esa es la idea, a como nos comportemos hoy, es como podremos abrir, no solo estas situaciones, sino, todas las áreas sociales, verdad, entonces, vale la pena, como decía, invertirle estos 15 días, pero si, la idea es esa, y que poco a poco, podamos estar en lo más, lo que vivíamos antes, verdad, lo que es lo más normal, personal, pero, siempre con los cuidados, profe, 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 oficiales, desde la catedral, y de la diócesis, y también, a cada uno de los medios, a los cuales se les comparte, la transmisión, entonces, a través de ahí, este, sería cada una, de estas celebraciones, gracias, ingeniero, mi nombre, Santiago de Arba, periódico Álvaro, ha habido algo de confusión, yo he recibido algunas preguntas, de acuerdo al comunicado de ayer, si hubiera alguna defunción, en fin, de semana, se habría en el comunicado, de que, no habría celebración, y en cambio, en las bodas, dice que se podría hacer, con mil, mil personas, entonces, hay gente que dice, si alguien fallece, en el centro, ya se aplica, es antesera, que la cultura, en la familia, hay un poquito de confusión, con la gente, en ese sentido, si, ahí, ahí, se ha puesto algo, que, los párrocos, ya lo tienen, preparando, o preparado, que, es unas normas, que la iglesia, tenemos, cuando es imposible, o más complicado, vivir así, las exequias, la celebración, ahí, los sacerdotes, del lugar, ya tienen esa indicación, que ellos, con las normas, eclesiales, que tenemos, pueden llevar, verdad, la cuestión, es que, también, yo invito, a que, ojalá, no suceda, nada de eso, porque es dolor, y tristeza, pero, que si es importante, el respeto, a la aglomeración, de personas, porque, es lo que estamos, evitando, ahí, precisamente, en, también, en esos eventos, se han dado, contagios, hermanos, sacerdotes, de nuestra amada, Dioses, y de San Juan, se han contagiado, ahorita, hay varios sacerdotes, como dicen, con el virus, activo, y están, obviamente, cuidándose, aislados, a raíz de eso, un sacerdote, de nuestra amada, Dioses, ha muerto, verdad, es, cada persona, cada persona, vale mucho, ante Dios, y ante todos, entonces, hay que cuidarlo, y por eso, evitando, que haya aglomeración, en las funerarias, tienen sus ritmos, todo está acordado, con la Secretaría, de Salubridad, y, pues, precisamente, si hay, la, la oportunidad, lo que hemos pedido, es que, bueno, lleven al, al cementerio, a la persona, o si se ha cremado, que es lo que más, ha sucedido, eh, pero, eh, después, la misa exequial, con las normas, que como iglesia, tenemos, no es, una definición mía, es norma, de la iglesia, eh, que se celebre, así, y cada sacerdote, ha preparado eso, ¿verdad? Él lo podrá decir, perdón, entonces, si esto sucede. Sí. Y ahora, en relación a, a la fiesta de la cantela, es el resultado de la Fanta, y puede pasar muchas cosas, pero, eh, había también una función, como que, hay como una prohibición, a la unidad, para la gente, no, si quisiera, la vamos, que nos prohíben, es una invitación, pero que lo aclararan, porque si hay gente que, que está diciendo, ¿por qué nos prohíben ir a la verdad? ¿Van bien aclarar? No, no podemos prohibir, es anticonstitucional, el, el prohibir el movimiento, ¿verdad? Nadie lo podemos prohibir, nada más, que, eh, si hay que someterse a las situaciones, si alguien decide eso. Nosotros hemos ya, yo he dado un comunicado, la semana pasada, ¿verdad? Acerca de esto, con los organizadores, eh, porque tenemos que pensar en cada hermano mayor, en cada persona menor, también, que vienen caminando, ustedes mismos lo han visto, y vienen caminando casi un mes, en, eh, en las, situaciones, de, de, climatológicas difíciles, y ahora con la influencia, y con el coronavirus, entonces ellos vienen caminando, arriesgando, no solo su persona, sino la de los demás, y por qué no decirlo, si allá viene alguien contagiado, pues aquí va a haber muchos contagios, aquí en San Juan, y en las comunidades donde llegan, entonces nosotros hemos hablado de eso, los encargados de las peregrinaciones han, incluso algunos nos propusieron, como diciendo, queremos este apoyo porque vemos demasiados riesgos, entonces fue que un servidor hizo ese comunicado, no prohibiendo, sino diciendo, no, no es igual, no es lo más conveniente en este año, no que después no vaya a ser, pero este año, en febrero, en diciembre, hoy tenemos que hacerlo de una manera distinta, por caridad, por alto valor humano, civil, ya hemos visto noticias de una comunidad en México, verdad, en San Hipólito, que a raíz de la celebración de santo Simón y Judas, pues una aglomeración, más de 20 mil personas, y tantos de la Basílica de Guadalupe, recuerden, ya nos dijo, va a estar así la cosa, verdad, no hay peregrinación, no, estamos como prohibiendo, aludimos a la conciencia, civil, cristiana, de cada persona, para que con madurez, diga, este año es distinto, por eso, también hemos hecho, gracias a Dios, con sacerdotes y otros seglares, y con la ayuda de, de algunos de ustedes, lo agradezco nuevamente, esas peregrinaciones virtuales, como lo ha hecho Tierra Santa, la Basílica de Guadalupe, el Santuario de San Francisco de Asís en Italia, el Vaticano mismo, en su momento más especial, más difícil, entonces, hoy nos toca vivir así, verdad, hay que, hay que partir de eso, y de ahí, se deduce, lo que, con mucha fe y caridad, con mucha responsabilidad, nos toca vivir, a todos, entonces, no se prohíbe, insisto y repito, sino, se alude a la conciencia, y que, pedimos, se cuiden, y cuidan a los demás, es un, un tiempo difícil, especial, distinto, así nos tocó vivir, y así hay que llevarlo, verdad, en esta ocasión. La voz, para ella, de Pedro y Carlos, ¿podría, verdad, que, de repente, que se conectan, y a los espacios, volver a recalcar, los devotores, de los horarios, y los tiempos, que están, abiertos, y cerrados, en la basílica, verdad, aclarando como base, y ahorita el padre, podrá decir, aclarando como base, que son los horarios, que se ha puesto, para toda actividad, verdad, lunes a viernes, de seis de la mañana, a siete de la tarde, es donde, los templos, pueden estar abiertos, y por lo tanto, las diferentes actividades, sábado y domingo, están cerrados, a misas, y actividades presenciales, por eso, todo este trabajo, virtual, ahora sí, el padre, va a concretizar, pues bueno, ante el botón, de emergencia, que se ha aplicado, en el estado de Jalisco, y específicamente, en las decisiones, que se han tomado, en la diócesis, y precisamente, en la catedral, basílica y santuario, de nuestra señora, de San Juan, pues, del treinta de octubre, al trece de noviembre, pues, los fines de semana, sábado y domingo, permanece cerrada la catedral, y de lunes a viernes, para las visitas, a los peregrinos, una breve visita, será de nueve de la mañana, a cuatro y media de la tarde, a excepción, del dos de noviembre, que el lunes, va a permanecer cerrada, las transmisiones, yo creo que también, este, sería interesante mencionarlas, entre semana, es a las nueve de la mañana, a las cinco y media, el rosario, y a las seis y media, la misa, pero los domingos, este, serán nueve, once, y una, también la eucaristía, a las cinco y media, el rosario, y a las seis y media, la eucaristía, el dos de noviembre, que el lunes, serán las misas, como los domingos, a las nueve, a las once, a la una, el rosario, a las cinco y media, y a las seis y media. Quiero también, complementar un poco, en el sentido, de saber vivir, estos días también, ¿verdad? Como bien sabemos, los cementerios, también van a estar cerrados, entonces, qué buena oportunidad, en esta circunstancia, me refiero, el poder vivir en familia, una oración por nuestros seres queridos, hablar de nuestros seres queridos, ahí en familia, que nos han enseñado, tantos valores, recordarlos con gusto, cariño, en la misa también, pues, entrar virtualmente, virtualmente, para recordarlos, pedir por ellos, y así mismo, haremos una dinámica, en la que, si ustedes ponen, como el altar, ¿verdad? de difuntos, pues, ahí también se pueda poner, su ofrenda, ¿verdad? Este, no solo su tequilita, o eso, ¿verdad? También sus flores, ahorita, hay oportunidades, y así se requiere, de complementar, de conseguir, vaya, conseguir, que las flores, de cempasuchit, etcétera, yo creo que ahorita, es el tiempo, si es posible, si es conveniente, pero, como, la mamá de San Agustín, Santa Mónica, le decía a sus hijos, cuando ella estaba por morir, le decía a sus dos hijos, que, le preguntaban, dónde quería que la, sepultaran, y ella, decía, o sea, en qué ciudad, y ella decía, con que me tengan, en el corazón, ¿verdad? Con que me tengan, en el recuerdo de su corazón, con que ahí esté yo, eso es suficiente, yo creo que, que, en este año, valen mucho, estas palabras, y el cariño, que en familia, podamos, también, hacerles muestra, a nuestros familiares difuntos, yo sí voy a poner, un altar de muertos, como cada año lo hago, ahí pongo, a mis señores padres, a mis abuelos, etcétera, amigos sacerdotes, a los sacerdotes, que han fallecido, es un tiempo, de también, pues, hasta por cambiar, la casa, ¿verdad? Con la monotonía, de estar ahí siempre, nos ayuda, una ambientación, y de seres que queremos, porque lo seguimos queriendo, seres que queremos mucho. Gracias. 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 Francisco Escobar Mireles, fue nombrado, a un tomo, distinguido, no solo de San Fernando, sino de toda la región, de los altos, en materia civil, pues, es un pregunto, muy importante, gracias. Sí, claro, pues, felicitarlo, en primer lugar, como ya se le ha mandado hoy, también, felicitar de parte, de la curia diosesana, y de la diócesis, y, pues, creo que, obviamente, por una parte, en cuanto a la edad, creo que es importante, descubrir que, la oportunidad, de hacer el bien, de seguir construyendo, nunca, nunca, termina, siempre, por más mayor que sea una persona, hay personas, en nuestra región de arriba, de cien años, que yo los he saludado, en otros momentos, pues, siempre edifican algo, siempre podemos hacer algo, verdad, siempre somos útiles, en cuanto a muchas situaciones, y siempre hacemos el bien, aún desde el silencio, y la oración, pero también, pues, ver como desde la fe, un sacerdote, o un fiel, en el área que sea, pues, puede seguir construyendo, cosas muy buenas, haciendo un testimonio, de interés por el otro, por las personas, de interés, por el bien común, desde los valores, del evangelio, entonces, pues, obviamente, estamos muy contentos, lo felicitamos, nos sentimos muy honrados, y que sí, así haya más sacerdotes, más religiosas, religiosos, y más seglares, que cada uno, en su campo, aún ahí, en su familia, sigan, sigan manifestando eso, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, pues, si no tienen más preguntas, pues, no nos resta, sino agradecerles a todos, su participación, en esta rueda de prensa, muchísimas gracias, solamente, les quiero decir, pues, que entonces, en adelante, para cuestiones de información, que tengan que ver, con la catedral, con la basilica, con el santuario de nuestra señora, pues, les vamos a pedir, entonces, también hace referencia, ya al padre Heriberto, para, vamos a hacer esta transición, ¿verdad? Para que ya, toda la referencia, la que tenga que ver, específicamente, con el santuario, pues, lo procuren, ¿verdad? Ya ahorita, si gustan, les pasará también su contacto, para que ustedes puedan tener. En tanto que se hace esta transición, les aviso que, bueno, como estamos trabajando hasta el momento, se va a seguir, ya en su momento, el padre Heriberto, convocará alguna reunión, con los medios, para ver cómo se va a continuar, este asunto de la transmisión, ¿verdad? Hoy una disculpa por Roqueño, ¿verdad? Porque pensábamos que ahí, no teníamos ya la transmisión cruzada, y bueno, pues, pues no fue así, ¿verdad? Entonces, una disculpa, y vamos a checar ese asunto, ¿verdad? Gracias, entonces, a todos, y bueno, pues, que sigan pasando un feliz día, que Dios les bendiga. Sí, en estos días, el padre Heriberto, creo que, como ha dicho el padre Ilefonso, quien agradezco mucho también, todo, todo lo que ha hecho, también les informará, para antes de que terminen estos 15 días, poder reunirse, y ver cómo, cómo vamos, ¿verdad? Y todo lo que sigue, que esperamos, que sean mejores noticias, y en la mejor disposición, de que haya el bien para todo. Yo les deseo, de corazón, todo lo mejor, y que nos cuidemos, como un buen consejo, nos cuidemos con mucha responsabilidad, para que esto que nos cuesta a todos, nos duele a todos, no nos traiga otras tristezas, otros dolores, otras problemáticas, que ya no tienen remedio, porque cuando alguien muere, ya no lo volvemos a tener, ¿verdad? Ya no lo volvemos a saludar, a disfrutar, etcétera, y que doloroso es, porque lo he visto en familias, lo he visto en la familia, del sacerdote hermano nuestro, que falleció, y nuestra familia, Dios es sana, es doloroso, cuesta mucho, que mejor invertirle, estos días, con estas limitaciones, para evitar otras tragedias, el padre les dará su comunicado, y después, con gusto, si me permiten, les doy la bendición, nos encomendamos a la Virgen de San Juan. Gracias. 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 Gracias.